Por acá Ariany Tenorio, o como se le conoce pues cariñosamente, Arisita, así. La novia del youtuber Luisito Comunica que fue víctima de un abuso en las calles pues de México. Tenemos un video que de verdad nos ha dejado en shock y pues ha preocupado a todos y ella dice no me voy a quedar callada, voy a hablar cada vez que sea necesario e incita pues a muchas mujeres, a muchas personas, jóvenes, niños, que si usted está pasando por una situación delicada no se calle, aunque duela y sea difícil hablarlo, buscar ayuda, denunciar, que eso es lo que va a ayudar a que las cosas pues disminuyan, porque en efecto sabemos que es un golpe duro, pero quedarse callado no hace que se haga justicia, chicas. Y más que nada mira el efecto que hace su pareja, que es una persona que tiene pues una cantidad de usuarios, pero vamos a ver el caso. Así es. Sin mi consentimiento, ok, me agarraron así bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas, ok. Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la maravillosa idea. Iba en una moto, se sube a la banqueta, a la acera, con la moto y él sigue manejando la moto y yo volteo y yo digo me va a robar y agarro mi teléfono fuerte. Para mi sorpresa yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, ¿no? Te quitan las cosas y se va. Ahora no, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas. El hombre me agarró la nalga con aquel deseo. Qué asco, qué cochino se sintió, vale. O sea, con un deseo, de verdad que me sentí indignada y todavía hay que, ah, qué rico, que no sé qué, bla, bla, bla. Con esa voz así que tú, no, no, ¿por qué lo haces? O sea, traté de aventarle un golpe y le dije, ¿pero qué te pasa? Y el hombre que hizo se fue manejando de lo más tranquilo, así lentecito, la gente alrededor. Nadie vio, nadie dijo nada. Y esto no es la primera vez que me ha pasado. Me pasó una vez, estaba yo en el metrobús aquí en México hace años, hace como unos cinco años más o menos. Para los que no son de aquí de México, pues aquí el metrobús tiene una sección de mujeres y una mixta. Y yo estaba en el vagón de mujeres, ¿cierto? Y el hombre se acerca y yo estoy agarrada del tubito y que se me pega, que se me pega, que se me sigue pegando. Y una señora se da cuenta y me dice, hija, esté para acá. Entonces el hombre sigue y sigue y sigue de intenso pegándose a mis espaldas. Estaba el metrobús súper lleno de que parecía sardina en lata y no entraba un alma más. Y que siento que me agarra así, pero con aquel gusto me agarra la nalga. Y yo me quedé así, no dije nada. Me volteé y le di así, pero con toda mi fuerza, un puñetazo en el pecho. Y le dije, me vuelves a tocar y te parto la cara. Y el hombre que dijo, ay, yo no fui, yo no fui, yo no fui, así una cara de víctima. Que me dio una rabia, o sea, victimizándose. Ah, no, me pegó, yo no fui. Pero ¿sabes qué fue lo que más me dolió ese día? Porque obviamente, claramente se escuchó, ok, pues yo tengo un acento diferente. Que yo llegué a mi casa tan triste que me puse a llorar. Porque las mujeres me dijeron, vete a tu país, mal extranjera. Y yo, ¿qué? ¿De cuándo acá una mujer tiene que apoyar ese tipo de cosas? Tenemos que poner un alto aquí, amigos. Perdón. Es que me da tanta rabia. Yo lloro cuando estoy enojada, ok. Tenemos que ponerle un alto a esto. Esto no puede seguir pasando. La gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento. Fuertes declaraciones. Sí, sí, sí. Bastante conmoción en las declaraciones de esta chica. Y conversábamos acá, tras bastidores, ¿qué pudiera estar ocurriendo en este país? ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones que definitivamente no avalamos, no aplaudimos? Y que, sin duda alguna, las autoridades de México tienen que prestarle atención a este tipo de casos que está ocurriendo en este país. Porque, si bien no la atacaron quizás de una forma que ella se esperaba. Porque regularmente, pues, los ataques de violencia, algún robo, algún hurto, esto igual tiene el mismo valor de lo que pudo haber ocurrido si le iban a robar o le iban a hurtar. Entonces, también, ¿qué está ocurriendo? Porque, como dice ella, pues, las otras mujeres callan frente a esta situación y no se atreven a realizar este tipo de denuncias. Claro, muchas situaciones que preocupan. Y yo digo, esto no justifica si eres conocido, si no eres conocido, si andas vestido de tal manera, de otra manera. Entendemos que hay veces que uno se viste más provocativo que otro, pero esto no te da derecho a irrespetar. Y estamos hablando en todos los aspectos, porque esto puede pasar en todos los ámbitos. Le puede pasar a un hombre, le puede pasar a una mujer, le puede pasar de todo. Y uno tiene que simplemente, pues, cuidarse, denunciar, no quedarse callado. Pero de verdad que es bastante triste esta situación, ¿no?